Spiderman en el Vaticano, la historia del superhéroe que estuvo en la audiencia del Papa. Las personas que presenciaron la audiencia general del Papa Francisco, transmitida en vivo, pudieron ver a Spiderman entre los asistentes, que hacía un superhéroe en el Vaticano. La persona detrás de este popular disfraz es Mattia Villardita, un italiano de 28 años que se disfraza de personaje de cómic para visitar a niños enfermos en hospitales de todo el país. Intento aliviar parte del sufrimiento de los pacientes del hospital, le dijo Mattia a Catholic News Agency. Por esta razón, fue recibido por el Papa Francisco para conocerlo y darle su propia máscara de Spiderman. Soy católico y estoy muy feliz con esta experiencia, dijo después del encuentro. Me dijo que me tomara muchas selfies con los niños en la plaza, mencionó. Es mi personaje favorito de cuando era niño, explicó Mattia. Y recuerda, todo esto surgió de una historia personal. Fui paciente durante 19 años en el hospital pediátrico Gaslini de Génova, porque nací con una malformación congénita. De niño, Villardita se sometió a múltiples cirugías y pasó meses recuperándose en habitaciones del hospital. Y esa experiencia me ha ayudado a ayudar a estos pacientes y sus familias, explicó. Ahora, algunos de sus amigos se han sumado a la iniciativa y recorren los hospitales disfrazados de personajes populares. Y la situación sanitaria actual no lo detuvo. En pleno confinamiento y no pudiendo visitar los hospitales, realizó 1.400 videollamadas para que los niños pudieran conocer y hablar con su superhéroe favorito. Cuando estrechó la mano del Papa Francisco, este Spiderman a tiempo parcial le contó sobre el sufrimiento de los niños y sus familias que ve todos los días. El momento fue realmente conmovedor, reconoció. Oremos por los niños enfermos y todos los que los animan en su sufrimiento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!